buenos señores gracias por todo gracias por esa confianza como repito como siempre este vamos a hacer un pequeño diagnóstico señores para ver qué está pasando con este carro ya que bueno se ha llegado me lo han mandado gracias por esa confianza toda la gente que me manda sus carros de lejos y tratamos la manera de hacer lo mejor que se pueda en hacer un diagnóstico o tratar de arreglar la falla y bueno como siempre la gente yo lo hablo con ellos antes de que me muevan un carro hacia la casa porque ustedes saben muy bien que a mí no me gusta tener carros abandonados aquí de los clientes entonces yo platico con ellos antes a veces hago un diagnóstico primero ustedes han visto en todos los vídeos he hecho diagnósticos antes de empezar un trabajo y les les cobro por un diagnóstico y de ahí les de ahí derivado de lo que salga en el motor pues ya pasamos a hacer un más o menos un estimado de lo que se va a gastar de lo que se puede hacer de lo que pueda suceder dentro del dentro del negocio que hagamos no lo que pueda pasar porque usted ya que me conocen que han platicado conmigo muchísima gente que ha platicado conmigo saben bien cómo hacemos los negocios como platicamos bien para no tener confusiones o tener problemas en el ocasionado por un por un mal entendimiento de un motor o de algo de una reparación o de un diagnóstico no entonces basado a un diagnóstico pues platicamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer y damos el precio de lo que pueda salir entonces esta persona ya me trajo hace tiempo van a hay un vídeo de una troca verde que salió la bancada por ahí mal y la arreglamos hay un vídeo entonces él mismo me habló hace poco con un mes quizás que por favor hiciera campo para su troca y bueno pues dice que se le apagó ya le dieron y le dieron y no lo pudieron echar a andar entonces bueno ya me lo mandó por acá y bueno también vamos a dar un cordial saludo a esta gente de san francisco california saluditos por también por los buenos comentarios por seguirme son fieles seguidores este carro es de aquí cerca como hora y media pero estas personas que les estoy comentando también van a traer otros carros de por ahí de san francisco yo ustedes todos ustedes que han platicado conmigo están sabidos y se han dado cuenta que les digo busquen si un mecánico cerca donde por cualquier cosa a veces uno no deja bien una cosita o algo puedan ahí cerca este llevárselo cerca y este pues seguir con la falla pero mucha gente ha tomado decisiones dice saber que tenemos mucha confianza o te tengo mucha muy buena confianza y yo quiero llevarte el carro a ti muchísimas gracias porque hasta la fecha mucha gente sigue hablándome y o haciendo comentarios positivos basado a los vídeos basado a todos los trabajos que yo hago entonces como les digo pues a veces no me salen las cosas como yo quisiera pero trato la mejor manera de hacerlo mejor y como siempre estoy con ustedes siempre entonces a estas personas que vienen de también de por ahí yo les digo búsquense por ahí un taller sercona pero pues ya han batallado muchísimo en otros lados entonces ahora deciden traerme los carros a mí y bueno también no crean que ya porque tengo un canal o porque salgan los vídeos allí haciendo trabajos van a decir o no esta persona es muy muy buena o también tengo mis errores también tengo mis defectos en la mecánica pero tratamos la manera de hacer lo mejor entonces saluditos bendiciones a todos por ahí vamos a pasar primeramente primeramente antes de hacer porque hacer cualquier movimiento no vamos a darle al carro no vamos a darle el carro vamos a primeramente tratar de quitar todas las bojillas y hacer un chequeo de compresión que es lo primordial en un carro no en un motor primeramente de compresión para que hacemos compresión primero porque checando compresión vamos a saber cómo está el motor que vida tiene el motor internamente antes se checa si no hay agua en el tapón si no hay residuos de agua en la parte de arriba si no hay residuos de aceite en lo que es el tapón de radiador visualmente ese chequeo después vamos a pasar a quitar todas las bojillas y vamos a medir la compresión después de medir compresión de allí bueno ahora vamos a quitar el distribuidor vamos a sacarlo de acá también y ver que las levas de tiempo estén bien después que las levas de tiempo o punto tiempo estén bien pasamos a checar presión de gasolina en esa área que está ahí en ese taponcito que está ahí ahí ponemos el manómetro y vamos a checando la compresión del motor dependiendo cómo salga lo primero nos venimos así si tenemos una muy buena compresión en todos los cilindros si tenemos la pluma del rotor en el punto cero y los puntos de cadena de tiempo están perfectos ya pasaremos a hacer eso a medir la presión creo que en el libro este motor tiene creo que entre 38 y 45 libras de presión entonces ya después que tengamos una buena compresión de gasolina y ya sabemos que tenemos compresión en el motor y presión de gasolina entonces lo demás sería más fácil lo demás ya de ahí pondríamos ver hacer un diagnóstico y decirle a la persona el motor está bueno el motor tenemos la bomba de gasolina buena y vamos a checar los sensores ya saldría más económica basado en eso vamos a dar un precio de lo que de lo que sigue terminando lo que es ese diagnóstico ya ya tendríamos o más o menos un precio en lo que puede hacer pero si no tenemos bueno ya no tenemos compresión ahí desde ese momento que no tengamos una buena compresión en el cilindro no podemos engañar al cliente no podemos decirle yo te lo voy a dejar bien dame tanto o paga menos de muchos de ustedes saben que a mí hasta que yo les entrego el trabajo me pagan antes no les he cobrado nada oa veces les pido para las piezas yo como les digo del dinero no sé no no se preocupen preocupemos por arreglar el carro después nos preocupamos por el dinero por por cobrar lo que es justo entonces sabiendo que todo está bien allí sabiendo lo que la compresión está bien ahí pues ya 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 sabemos que al cliente le vamos a dar un precio mínimo un precio bajo que serían que sensores que un sensor de temperatura que un sensor de cuban que un estar en un start inyector es como este de inyector que está allí o un regulador de gasolina cosas o un más sensor checaríamos un más censos ya siendo más no pondríamos ese a medirlo como dice el libro que esté bien con sus capacidades y bueno pero ya no sería tanto entonces si saldría mal allí la compresión ya desde ahí nos regresamos a hablar con el cliente que el motor se necesita de abrirse o bien hacemos chequeos para ver si son anillos o para ver si son cabezas las malas entonces ya estaríamos hablando esté pasando de mil dólares para arriba ya hablaríamos con el cliente que la destapada si son puras cabezas ya tendríamos que gastar alrededor de mil dólares y si si habría que es una reparación pues ya tendríamos que ver hablar con el cliente si necesitamos destaparlo si él quiere destaparlo para ver cómo está la cabeza y para ver cómo están los los pistones porque hay tres cosas muy importantes cabeza cilindro y cigüeñal que hay que ver cómo está si él lo que es la cabeza está mal hay que comprar válvulas o ver si la cabeza no ha sido cepillada muchas veces y esté muy mal ya y ahí se necesita comprar otra o bien si lo que es el cilindro hay que cortarlo y si lo cortamos vamos a pagar por cortar el motor y vamos a comprar anillos y pistones más grandes dependiendo el corte si alcanza en 20 al 30 o en 40 dependiendo a cuánto limpia la máquina o cuánto limpia el cilindro que no sea demasiado desgaste si fuera demasiado desgaste se cortaría en 30 o en 40 se alcanzaría ese corte si en un caso y ya se tendría que hacer eso tendría que subirse más lo que cueste la cortada y lo que cueste todas anillos y pistones y después pasamos a lo que es cigüeñal que es cigüeñal tendríamos que medirlo para checarlo si el cigüeñal necesitamos un corte entonces cortando el cigüeñal necesitaríamos ya necesitaríamos también poner en la lista el precio de corte de cigüeñal más metales bien y bancada que también se va a poner bueno metales bien y bancada aunque no se corte cigüeñal se tiene que poner a ley nuevos pero había que ver si el si el cigüeñal queda sólo puliéndolo pero así es como suben los precios no puedo ver dar un precio fijo en una reparación porque no sabemos qué es lo que va se va a hacer necesario si son tics y todo sale bien en cabezas sólo el corte de cabezas y este anillado y metales biela estamos hablando alrededor de 1800 dólares todo con mano de obra y todo pero como les digo no sabemos qué más vaya a salir en un motor a veces nos llevamos las sorpresas como han visto en un vídeo mío donde ha salido los motores rayados o reventado una o quebrado un bloque o cosas así entonces ya subirían los precios por eso es bien complicado dar precios de reparaciones entonces si todo este sale bien por allí y la compresión la presión de gasolina está mal no hay presión de gasolina pues daríamos el precio de una bomba de buena calidad con garantía de cinco años o de por vida y daríamos el precio de la bajada de la bomba y este lo que es el precio de la bomba y el precio de la mano de obra que no subiría más que como a 100 100 quizás 180 dólares todo con toda bomba de gasolina no sería mucho pero como les digo basado a todos los diagnósticos que hagamos en un carro este este es el precio cómo se va a cobrar entonces si los inyectores están mal habría que comprar los inyectores el inyector de calidad para este motor 22 r que sea de buena calidad está saliendo en 100 en 189 dólares más o menos cada inyector de este tipo podemos agarrar reconstruidos pedidos reconstruidos en 60 o 50 dólares cada uno eso ya depende del cliente como lo quiera hacer pero habría que ver si es un cable el que falla si es la compresión primeramente es compresión bojilla cable o tapadera que esté mal lo que es muy importante checar que es lo que es esta parte del distribuidor no tenga juego lo que es el verín adentro y esté papaloteando y pueda cortar chispa y ver también que no voy a estar pasando aceite a lo que es la tapadera lo que es adentro donde va el hoy ok así que todas esas cositas muy 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 buenas y checarla bien como les digo tps pues es una cosa más sencillonas lo más importante es lo que les acabo de decir anteriormente así que vamos a pasar a ver aquí vamos a quitar la tapa del distribuidor y vamos a checar meter el compresímetro para ver qué está pasando y de allí dependiendo el motor nos tiene que ir él tiene que ir platicando con nosotros cada que nosotros hacemos algo el motor nos dice algo cada que nosotros terminamos de medir compresión el motor nos dice algo él nos dice es que estaba todo bien así que eso es lo que vamos a hacer primeramente y para no seguir haciendo muy largo el vídeo que no quiero pasarme de 15 minutos así que vamos a pasar a hacer eso y primero rápidamente les diré qué es lo que tiene este motor ok así que vamos a pasar a ver parece que todo está bien por acá nada agua no ha recibido de nada así que vamos a pasar a hacer eso y continuamos bueno hemos sacado por allí la bujía primera vamos a con un dado tres cuartos o el 18 vamos ahorita darle vuelta al cigüeñal primeramente vamos a darle vuelta al cigüeñal y vamos a poner el pistón número uno vamos a ver dónde nos queda lo que es el el rotor y dependiendo de todo eso dependiendo que todo no manche bien los tiempos todo eso y son su pistón ahí entonces de ahí entonces ya pasaríamos a medirle compresión a todos y pasaríamos a darle al motor antes no nos podemos a estarle dando el motor y darle darle como locos porque no sabemos todavía que el problema que tenga el carro que no sabemos todavía no vamos a poder a poder bueno no vamos de poder podemos pero no vamos a ponernos a darle y kiki 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 a ver si está aprendido primero vamos a checar eso y después ya que vemos que todos los puntos están ordenados y todo esté bien porque hubiera hubiera una hubiera un problema de que esté brincado un diente porque la cadena esté floja o e éste a sí porque la cadena esté floja o esté brincada la que en el tiempo o esté reventada hay posibilidad es muy raro no creo no creo pero puede pasar que esté tronada la cadena que haya estado rozando aunque esta cadena de fierro son es muy muy difícil a menos que se dañe que se quiebre una guía y a mandos a la guía se brinque la cadena trate de brincarse y se reviente la cadena o se salga cuando ya papalotee se salga y ya pero pues a eso cae la cadena allá abajo a veces en ocasiones se amarra el cigüeñal abajo o truena la tapadera abajo donde se amontona la cadena pero bueno no sabemos todavía vamos a darle vuelta ahorita al cigüeñal con un racho ahí abajo vamos a poner el rotor en en lo que es el cable número uno y el subir el pistón número uno a ver qué nos informa bueno aquí como pueden ver ustedes este es el cable el pistón número uno que es este y esta bolita que tiene el distribuidor aquí no sé si lo alcancen a ver este es el rotor aquí tiene que quedar el rotor en este número uno o sea en este cable número uno este puntito que tiene el distribuidor es la guía es donde debe de ir aquí tienen numeración tiene un cero ese es el cero que quiere decir que es el punto muerto de lo que es el el rotor donde va el rotor del distribuidor y ese tiene que ser el cable del cilindro número uno entonces ahí quitamos nos está quedando el rotor en esta posición acá así que no sé la verdad no sé si no se ve que lo hayan sacado no se ve que hayan movido el distribuidor entonces hay la probabilidad de que la cadena esté brincada vamos a buscar el otro tiempo vamos a darle otra vuelta a lo que es a lo que es el el cigüeñal a ver dónde nos vuelve a quedar el rotor como les digo el rotor tiene que quedar en esta parte vamos a darle otra vuelta aquí ahorita tenemos tenemos lo que es el 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 pistón número uno arriba y el punto en cero de allá vamos a darle otra vuelta sólo para ver qué es lo que pasa bueno hemos le hemos dado otra vuelta como no tenemos abierto aquí no sabemos la leva cómo está la leva pero en la otra vuelta nos queda también hasta acá estamos muy lejos de punto de estar en punto en el punto acá donde va el número uno y el cilindro lo tenemos exactamente arriba entonces así como está ahorita estamos 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 nos estamos dando cuenta que el tiempo no está bien entonces por lógica no va a haber compresión no va a haber compresión en los cilindros porque las válvulas no están abriendo no están abriendo como deben de al tiempo que tienen que abrir ojalá no le hayan estado dando mucho y hayan doblado las válvulas porque lo que estoy viendo y ahorita me dice que la cadena se ha brincado entonces vamos a destapar vamos a quitar la tapadera ahorita y ahorita les digo cómo está cómo está el tiempo y vamos a tratar de ver por acá si es que podemos acomodar la cadena o si es que vamos a decirle al cliente que vamos a tener que quitarle todo el frente y ponerle cadena de tiempo bien y guías y tensores es probable que se juegue lo que es el tensor o se juegue lo que es el cilindro de tensión aunque hay un cilindro de tensión que va en la parte de abajo y eso es lo que pasa entonces les paso a mostrar qué es lo que pasa con estos que traen las cadenas de tiempo con los de plástico no traen el de aluminio y la guía de aluminio el heavy duty y eso lo que pasa les voy a mostrar las partes entonces no sé si alcancen por allí a ver cómo hacerle sombra por acá para que puedan ver esto es estas son las guías de plástico aquí está una quebrada miren esta no es de ese carro es uno que me salió igual pero esto es lo que pasa hice y cuando ellos se sale se tira esto a salir la cadena se afloja y se brinca y ya no queda la leva donde tiene que ir el punto entonces o bien éste se pega se hace hacia atrás y hace que la cadena ya no porque éste cuando él prende la presión de aceite aquí hace que la cadena se tense entonces a veces éste se bota se sale porque la cadena está muy floja y tira a brincarse la cadena en la parte de arriba y es como pierde el tiempo y al carro se apaga ojalá dios quiera que no se hayan dañado válvulas pero hay una probabilidad de que si estuvieron dándole mucho hayan torcido una válvula así que la única forma es quitando la cadena y checando la compresión viendo si se puede organizar la cadena y checar compresión si no va a haber que quitar la cabeza checarle la válvula y poner cadena cadena nueva así que como les digo estas yo se han dado cuenta de las otras que pongo de la heavy duty que son de aluminio son de aluminio y son fuerte no son de plástico como éstas así que en el 83 empezó a salir este tipo de de cadena era doble pero cuando era doble cuando salió en el 83 había muchos problemas porque era muy pesada era muy pesada la cadena y quebraba rápido esto y sonaba demasiado muy muy pronto entonces sacaron ya el 84 ya viene con cadena single que le llaman una sola cadena ya no es gemela y es como los motores han dilatado muchísimas millas pero también como les digo las guías son de los problemas en estos motores así que vamos a quitar la tapadera y ver qué está pasando adentro bueno como pueden ver pues ya tenemos la leo la que es el cigüeñal la polea en punto muerto por allá y hemos dejado aquí donde está el rotor bueno se ha quedado allí porque pues si pueden ver él está este punto tiene que quedar acá arriba del árbol de levas entonces eso nos dice que esta cadena se brincó se pasó lo que es la rotación y quedó acá abajo entonces lo que vamos a tratar de hacer es a ver si podemos menearlo regresarlo y que nos dé que nos dé el punto para poder ver si podemos medir la compresión si lo podemos hacer esto de ponerlo en punto y mover compresión en medir compresión si toda la compresión cuando está en punto cuando esté donde tiene que ir tenemos buena compresión entonces ya vamos a pasar a destapar todo lo que es el frente y a poner cadena cadena de tiempo porque tenemos que estar seguros que no tengamos algunas válvulas dobladas otra forma como checar si tenemos válvula doblada es medir las punterías con orden de encendido si tenemos una que se pase que se pase a 20 milésimas puede ser que ya tengamos la válvula doblada o podemos ir checando que una esté con mucho juego con demasiado juego es otra forma como ver si está doblada una válvula pero a veces llegan a fondo casi a fondo y quedan abiertas entonces pasan un pasa a medir pasa a medir 25 milésimas la leva entonces eso nos dice que una válvula está mal pero como les digo vamos a tratar la manera de ponerlo a ver si lo podemos poner en punto y checar compresión si todo está bien allí y no tenemos válvulas entonces sólo vamos a hacer a cambiar lo que es cadena de tiempo poner todo el kit heavy duty para los que no entienden que es heavy duty quiere decir un kit fuerte un kit que sea de aluminio un kit bueno de la mejor calidad para que quede la cadena del tiempo bien ok entonces vamos también a mover lo que es la pompa del aceite si todo sale bien vamos a mover pompa de aceite vamos a rectificar la arreglar la veo a ver cómo está por dentro sino pues sólo checamos nomás lo que es el resorte de presión y arreglarla si no vamos a tener que poner otra pompa nueva porque cuando esas pompas ya tienen mucho desgaste y disminuye mucho la presión de aceite ya no mantiene tensado lo que es el tensador la guía de la parte de abajo no la guía sino el tensa el tensor de la cadena ese ya no agarra la presión entonces cuando él bota la presión hace que la cadena quede completamente floja ese es el que se encarga de mantenerla con la presión de aceite de mantenerla tensionada para que ya no se salga pero por lo que vemos lo por lo que estamos viendo se se brincó así que vamos a pasar a hacer eso bueno miren ya hemos dejado el punto allá y hemos regresado la cadena poco a poquito manteniendo la bien estirada bien estirada porque no nos lo empuja el cilindro abajo así que si se le sale el cilindro abajo ya vale ya valió todo entonces hay que mantener estirada y uno por uno y uno por uno girando la hasta dejarla donde va acá arriba ok les recomiendo si van a hacer esto hay que dejar la leva arriba y luego ir dándole vuelta con una mano al cigüeñal le va a quedar esta movida pero después se vienen diente por diente girándolo adentro sin que salga hasta llegar a donde está el árbol de leva y meterla está bastante está bastante complicado hacerlo pero ya lo tenemos aquí está el punto si se pueden dar cuenta sin ahí mismo ahí mismo lo acomodamos lo que es la leva de éste va a quedar en este punto donde dice cero aquí en este puntito este puntito en el libro así dice que hay que seguir este punto y que nos quede acá y de aquí sale el cable número uno el pistón número uno y ahí ya nos vamos 1342 ok bueno por acá estaba checando con el orden de encendido entonces pueden ver el juego de esta miren es que casi más de un mate más de un octavo esto me dice que la válvula está chueca ok esto me dice que la válvula está chueca pero para una cosa bueno hay perdone perdone que a veces me me cuando estoy hablando acá cuesta cuesta mucho un poco pero vamos a tratar la mejor manera de tratar de hacerlo más claro vamos a quitar todas las bujillas ahorita que lo tengo a tiempo podríamos prenderlo pero habría la habría el caso de que se vuelva a botar la cadena y si no están dañadas las válvulas ahora sí se dañan entonces no sabemos en qué dirección se bote la cadena entonces dependiendo la dirección que la cadena caiga es como dobla las válvulas pero ya estoy viendo un problema en esas en esa puntería es demasiado y pueden ver que es demasiado juego pero no lo vamos a echar a andar lo que vamos a hacer ahorita es que para que él no haga para que él no haga presión vamos a quitar todas las bujías y vamos a ver la compresión porque ahora sí nos tiene que dar compresión si no hay válvulas chuecas nos tiene que dar compresión porque ya tenemos la cadena ubicada donde tiene que ir ok así que vamos a pasar eso y ahorita les comunico ya tenemos el manómetro por acá listo conectado a la primera bujía y vamos a darle muchos se preguntarán no que para qué hace eso que yo sé que mucha gente trabaja diferente que me mucha gente es diferentes diagnósticos yo mi diagnóstico los hago como se debe de hacer para no dañar más el motor así que como les digo hice el diagnóstico de ver las válvulas hay las válvulas se dan cuenta cuando mide es una ya pasada de 15 porque nunca van a 15 cuando ya ves una que pasa de 15 milésimas enseñas que ya la válvula no cierra completamente así que esa es una razón y la otra hay que sacar la bujía son completas para que el motor no hagamos compresión en los demás cilindros y pueda volverse a dañar la cadena porque cuando el tensor bota la carga de combustible de aceite se afloja por completo la cadena y es como se vota es por eso se votan este tipo de cadenas que cuando lo prende en la mañana el descarga está descargada la cadena está completamente suelta y puede brincarse y al y al brincarse pues ya no ni como ni como prenda entonces ahorita vamos a pasar a medir qué compresión tenemos por acá de la corazón precioso de la nada ahí está y déjame checar mamá déjame checar el otro que yo ya chequeé todas las punterías y me di cuenta que tiene válvulas pero estoy haciendo un segundo chequeo para que estar seguro así que aquí vamos a checar compresión y nos vamos a dar cuenta que este ciertamente no 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 hay compresión se pudieron dar cuenta también cómo gira el motor de rápido eso significa que esté bueno una de las razones porque no tiene bujías pero se tiene que sentir la compresión y subirse aquí rápido a mínimo 100 150 pero pues vamos a ver qué pasa en este cilindro de corazón nada y déjale bueno raza como pueden ver paseada al tercero segundo primero segundo tercero no hay compresión las válvulas están dobladas como bien les había dicho miren esta otra válvula como está con demasiado juego muchísimo juego casi el octavo eso quiere decir que la válvula no llega arriba donde debe de ir y bueno para estar bien 100% seguro le puse el manómetro a ver si me daba compresión no hay compresión en lo absoluto no da la compresión y aquí pueden ver el punto arriba la leva está como debe de ir miren esta también cuanto tiene esta tiene mínimo un octavo quizá eso quiere decir que la válvula está golpeada y se juega se torcieron las válvulas con la ida de la cadena de tiempo así que este es un diagnóstico como debe de ser para decirle exactamente a la persona que es lo que tiene al cliente así que ahora hay que desarmarlo todo con todo el motor por completo ya veremos si quiere una reparación completa o si quiere sólo rectificar cabezas y poner cadena de tiempo aunque eso yo no lo garantizo si él me dice sólo la ponle la cabeza o rectifica cabeza y pones cadena de tiempo yo no lo garantizo por la razón de que yo no sé cómo andaba antes el motor si hay andado cascabeleando si hay andado fallando un cilindro y que no haya tenido compresión un pistón un cilindro porque un pistón tenga malos anillos así que cuando yo garantizo el trabajo es cuando yo hago lo que son pistones y cabeza si ahorita yo rectifico cabezas y pongo cadena de tiempo y queda una falla o un cilindro con baja compresión porque los anillos estén malos o estén sobrecalentados o ya estén muy gastados eso ya es bajo responsabilidad con el cliente así que cuentas claras amistades largas mis amigos mis paisanos así que muchísimas gracias por verme seguido en este pequeño tour de mecánica ojalá hayan aprendido algo ya le mostré como les digo le puse bien a tiempo para ver en ocasiones me ha tocado si es un diente así es poquito no 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 le pasa nada la válvula pero ya de dos dientes en adelante ya la válvula ya queda en encuentra el pistón así que no 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 pasó nada incluso hay toyotas hay motores de estos que con un diente puede aprenderle con una tremenda falla pero le puede aprender pero ya más no se puede así que no vamos a pasar a retirar miren aquí como quedó este bien exacto como les digo hice un chequeo aquí para ver si todo estaba bien y si todo estaba bien pero no hay compresión así que esto ha sido todo por hoy mi gente cuídense mucho que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo si dios nos da la oportunidad así que saludos a toda la ranza saludos a te a texas saludos a esa raza de san jose california bendiciones a todos y que se la pasen lindo y bonito así que como les digo el derecho al respeto el derecho ajeno es la paz el respeto al derecho ajeno es la paz hay que respetarnos y cuidarnos así que saludos y nos vemos en un próximo vídeo